Lógicamente tengo mis dudas, muy grandes dudas con la elección, ¿sí? Y no por otra cuestión, sino y no porque los mexicanos y las mexicanas ah, es que somos tontos, no vamos a poder decidir. No, no es eso, ¿sí? Solamente les voy a dar un ejercicio que presenté la semana pasada. En la Ciudad de México son 352 órganos, ¿sí? Juezas y magistrados, 352. En la propuesta se dice van a ser 6 candidatos por cada uno de estos órganos. La ciudadanía tendría que analizar en la siguiente elección 2,088 perfiles. Perdón, a mí me puedes presentar a los mejores candidatos, voy a dar otro ejemplo, los mejores candidatos, médicos, especialistas, lo mejor. Pero si me preguntas, ¿cuál es el mejor para ser director de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición? O la verdad no sé. Un legislador compra una causa y compromete su voto en ella. El juez no, no puede hacer eso. El juez no, no puede hacer eso. El juez no, no puede hacer eso. El juez no, no puede hacer eso.